Un grave hecho de intolerancia generó un nuevo caso de violencia en contra de las mujeres. En plena calle se presentó un nuevo feminicidio en el municipio de Túquerres. Hasta la tarde de ayer, hablando con el capitán Dorado, nuestro comandante de distrito, se me hace solamente un resumen breve sobre lo que sucedió anoche. Al parecer una presunta discusión familiar, presuntas dificultades en medio de las dos personas. El caballero saca un revólver, desenfunda el revólver y le propina un disparo a la altura de la cabeza a su compañera sentimental. Posteriormente, segundo o después, él mismo también atenta contra su vida. Las personas fueron llevadas por parte de bomberos hasta el hospital San José de Túquerres, donde finalmente fallecen las dos personas jóvenes por demás. Es una cuestión bastante compleja de intolerancia y un feminicidio más lacimosamente en nuestro municipio, que hoy cobra dos vidas, la parte familiar en un caso complejo, y esperamos que esta cuestión de inteligencia por parte de policía nos dé las herramientas pertinentes en los próximos días. El mandatario dijo que esta situación preocupa. En Túquerres se presenta una cifra alta y delicada de violencia en contra de las mujeres. El acompañamiento se hace desde varios sectores de la administración local. Esto ya la Secretaría de Salud tiene también a cargo esa situación, conjuntamente con la Secretaría de la Mujer. Esperamos en los próximos días tener un reporte oficial con los familiares sobre qué sucedió finalmente en este caso, para de una u otra forma también que cese la violencia en nuestro municipio. Recordemos que Túquer es un paso al mar. Tenemos muchas complejidades en nuestro municipio. Eso ha obligado también a que reforcemos también nuestra seguridad. Hoy le hemos pedido nuevamente a través del comandante de distrito mayor personal efectivo de policías en nuestro territorio, para que podamos tener también mayor seguridad y podamos atender los casos que están presentándose en todo lo largo y ancho de lo que es Túquerres. La mujer fue identificada como Miriam Chávez y el agresor como Giovanni Sánchez, dos habitantes de la zona urbana de Túquerres. Los dos implicados en el hecho murieron minutos después de recibir atención médica. Organizaciones de derechos humanos y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres rechazaron este crimen que será catalogado como un nuevo feminicidio en Nariño.